Tomas tu vida en tus propias manos. Exactamente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club, canal dedicado a las personas aficionadas, adictas o amantes a las salsas picantes, así como mi compa Andrew y yo. Y tenemos de invitado hoy a mi compa Jeremy, que nos visita de Francia. Sí, eso de verdad. Vino solamente a la fiesta del hueso, si pasas unos días por acá, donde vivimos nosotros. Conocí a este güey, a este vato, en India hace 12 años, ¿no? 12 años, sí. Y nos vimos otra vez en Francia cuando hice el Camino de Santiago y nos vimos con tu esposa en Argentina. Sí, entonces habla español también. Y estaba emocionado de estar aquí con nosotros. Emocionado y asustado. Ok, pues hace algunos días fui a recoger mi correo, a revisar mi correo y tenía un esperado, inesperado regalo ahí que nos mandaron a esta salsita de esta compañía que se llama Sabir Foods. Es un regalo tarde para mi cumpleaños. Un regalo que no esperaba, exactamente, de mi cumpleaños. Son de Austin, Texas y de hecho es una de las salsas más ricas que he probado, brother. La otra que probamos, esta que se llama Amarillo, de ellos. Oh, sí, la Amaria. Súper bueno, entonces el chef que hace estas salsas es peruano, entonces trae también la vibra así como peruana, mezcla chiles peruanos con chiles de por acá. Es una de las salsas que hemos probado que guardaste después del video. ¿Qué guardé? No, no, sí, sí, exacto. No, 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 no me la diste. Oh, no, claro que no. La Amarilla de Sabir. La Amarillo, sí, de hecho tenemos dos salsas de ahí de ellos que deberíamos de probarlas pronto porque hacen una salsas obra de arte, o sea, lo que hacen ellos es una obra de arte. Ok. Entonces, esta salsa, ¿a ti te gusta el pumpkin spice flavor? Sí. ¿A ti te gusta, a ti te gusta? Pero esta es como un albur. Sí, es como también como anti, ¿no? Como que están tratando de hacer lo contrario de ese sabor, pues, ¿no? ¿Oh, sí? También, porque dices como que es anti pumpkin spice. Ok, punk and spice. Es como lo contrario de pumpkin spice. Ajá. Entonces, punk es como ser rebelde, ¿no? Sí, también, sí. Entonces, a mí no me gusta mucho, la verdad, el sabor del pumpkin spice. Oh, ok. Pero bueno, vamos a ver esta salsa, ¿qué vibra traen? Están utilizando chiles, pues, muy interesantes. Están utilizando scorpion peppers. Están utilizando un par de chiles peruanos que es el amarillo, el ají amarillo y el ají panca que se llama. Es otro chile de por allá. Y están utilizando... ¿Cómo se llama? Panca. Panca. Ajá. Ok. Y están utilizando... Y por eso se llama punk and spice? I don't think it's because of the pepper. O sea, no creo que es por el chile, pues, ¿no? Ok. Es una broma. Un chiste. Ok. Panca pepper y luego tiene moritas. Pero puede ser. Chiles moritas que son, pues, ahumados, tipo como el chipotle por ahí, un chile mexicano. Tiene sal, vinagre, ajo rostizado, cebollas, aceite de aguacate. Tiene el charcoal, o sea que vamos a esperar una salsa así que sabe como a like grill, ¿no? O sea, como ahumado. Charcoal. Azúcar y pimienta negra. Bueno. ¿Están listos? Listo. Ok. Suficiente dicho. A ver, ok. Tú sírvete, brother, porque yo no quiero sentirme culpable. Puedes hacer una gotita, puedes hacer la cuchara entera, lo que tú quieras. Tomas tu vida en tus propias manos. Exactamente. En mis dedos. Bueno. ¿Listo? Somos el diablo. El diablo, sí. Ok. Somos diablo. Wow. Wow. No es demasiado. Wow. Es verde, un poquito, eh. Verde, negra. Sí. Ya. Es como, con barro. Wow. Wow. La consistencia está perfecta, brother. Se huele muy bien, ¿no? Para mí es algo muy... Por el color, es algo muy apropiado para Halloween, día a día de los muertos. Sí. Algo así, sí. Ok. Salud, brother. Salud. 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 Es dulce. Más dulce que esperaba. Sí. Mmm. Muy interesante. La consistencia es algo raro, ¿no? Es como... Como... Como arena. Arena. Exacto. Es el charcoal que le ponen. Sí. Como el... El ahumado, ese sharp flavor que le ponen, pues, ¿no? Si queda en los dientes. No me gusta eso tanto. Me gusta el sabor, pero no me gusta... Me gusta mucho el sabor, pero no me gusta esa consistencia que queda así como... De arena. Es que bueno, si lo pruebas con comida, vas a ver mucho diferente que así solamente la cuchara. No está tan picante. No, no. 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 A mí es parecido un poco como... De mole. Ándale. Sí. Más o menos así. Más o menos así. Porque es muy dulce. Sí, es muy dulce. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Me parece muy afrutado. Algo como... Frutos, sí. Rojos. Sí. Sí. Con qué comodidad es esta salsa. Con todo. Con bife. Con bife. Con carne de res, ¿verdad? Sí, sí. Algo así. O... Un choripán. Un choripán. Un choripán, unos tacos de carne asada. Sí. Como carne de res, ¿no? O sea... O pollo. Pollo también. Sí, sí. No puedo dejar de pensar en moles. Sí, algo como pollo, arroz. Arroz, sí. Arroz, por supuesto. El sabor está muy rico, bro. Sí. El sabor está muy rico. Me la esperaba más picante, por los escorpiones, ¿no? Sí. El nivel... Uno a diez. No sé. Uno y medio. Uno y medio, sí. Uno entre uno. Yo creo que le doy uno, güey. Sí. Porque es muy, muy mínimo, ¿no? Sí. Ya. Casi no tiene nada. Y se me hace raro porque el escorpión es el ingrediente número uno, pues, ¿no? Sí. Sí. Debe ser el más diez por ciento, sí. Ya. O sea, no estoy así enojado por eso, pues, ¿no? Sí, me gustaría un poquito más picor por mi gusto, pero el sabor está rico, bro. Es una salsa que usaría, pero es diferente y me gusta el sabor, no me gusta la consistencia de arena. O lo que sea. Del charcoal ese, ¿no? Sí. Del lomado. Sí. Ya, no, pues muy buena salsa, bro. Sí. Yo la verdad, o sea, sí se me antoja así como arroz, una honda así. Sí. Algo que puedas como balancear el sabor, porque tiene un sabor fuerte, ¿no? Pero muy rico y dulce también, ¿no? Sí. Dulce. Creo que es la primera salsa que me he recordado de mole. Pero. Es como con ajo. Es así. Me gusta, me gusta la salsa. Ya. Ajo rostizado. Sí, se la recomiendo. Ya, también, bro. Sí, también. Ok. Pues bueno. Muy recomendada salsa, la verdad. Yo creo que les quedó bien. Vamos a tratar de hacer un video del otro video que tenemos de las dos salsitas de ellos que tenemos para probarlas. Porque estos vatos hacen unas cosas muy, muy ricas. La cocina peruana es, o sea. Sí, estoy de acuerdo. Y esa vibra que tiene este vato de mezclar como cosas. O sea, innovar en sus salsas y probar ingredientes nuevos y mezclarlos. Están haciendo muy buen trabajo. Obras de arte. Obras de arte, exactamente. Visco, todo. Ya. Exactamente. Ok. Pues bueno. Compa Jeremy, gracias por la visita. Bienvenido. Un placer. Un placer también. Y pues les voy a dejar toda la información de Sabir Foods en la descripción para que lo chequen. Tienen 10, 12 salsas por ahí. Pero todas son muy ricas, la verdad. Por lo menos lo que hemos probado. Ok. Que tengan una buena semana. Nos vemos en la próxima. Y que siga La Mata Dando. Bye. Que pasen bien. Bye. Bye.